En serio, vos lo mismo que vos te sarniás y le das con caño a la nena. Digo, aguantá boludo, en tres, pa, 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 toma, listo. Agarráme un camión de Coca-Cola, le pará a los chavos de Broco, bajáme, agujáme tres cajones de Coca-Cola y esto, lo cargámoslo así de... Boludo, boludo, chavosate, boludo. Es que nos dicen que te van a dar una pistola, los mata a todos. Ya, los hicieron los polones, está como que abrí las puertas, así. Y hicieron, ¡ah, salí matando! Sí, pero loco, encima van todos haciendo sentidos, ¿lo viste? ¡Nos polenta! Yo me llevo mal orto con la mar, la mar, la mar, mal, 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 al punto que un día me agarra chiflor y me mete 20 tiros. ¿A esta? No, a la mar, la madre le gané. No, no le pasa cabina. A mí me voy, le depósito... Y... Le depósito en una semana, tres veces 500 pesos. Porque si le doy a mi niñito, el otro día me llamo, 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 me llamo. Claro. ¿Me entendés cómo hago? Joder, con eso. No, 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 no. Y que coma mi hija, los otros guachos no son hijos míos. No, la chupo a la pieja. Yo me puse de hijo de puta. Oye, que los otros giles no son hijos míos, la concha a tu madre. Vos sos un hijo de puta. Llama a la verga, puta. Llama a otro. Llama a los otros giles, la concha a... ¿De dónde los voy a llamar? Ya va que los voy a dejar... Ah, yo que tengo que ver. Claro, no se desencarne. Más vale que le déjame a mi hija porque voy ahí y te voy a hacer un desastre. La concha a tu madre. Hija de puta. Esto es puerta de hierro, ¿no? No, allá es la barrera, la barrera. Ahí está Villapalito. No, Villapalito. Ah, ahí también. Vamos con esto. ¿De la Palito? La Palito, sí. ¡Juanancito! ¡Bolón! ¡Leste! Gente, jamás. Gente, jamás. Decí que le mandan a la mano. Decí que le mandan a la mano. Por ahí no mandan a la mano. No, eso no lo va. No, te está encargando. Le mandan a la musiquilla, le mandan a la musiquilla, le mandan a la musiquilla. Me encanta la musiquilla. Me gusta bien. ¿Qué grupo hace más antes de hablar, eh? No, hombre, es culpa de primera, lo que puso a todo el mundo contento. Mi mujer me mandó carita riéndose y dice, ¿qué ritmo que tiene? ¡Papá! ¿Le dijiste vos que era ala? Sí, sí, le dije, le dije. Se cagaba de risa, Miriam, olvidate vos. No, 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 que es Miriam. Qué bueno, nada. Bueno, vamos a dejar el auto de primera para que lo puedas vender bien piola. ¿No, Alan? ¿Qué es lo que? Sí. ¡Alancito! ¡Feluz! El oeste. Muy bien. Y ahora, ¿bueno, lo dejá? Lo dejo acá, lo dejo acá en la casa de acá, lo dejo acá. No estamos lejos, ¿viste? No, 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 no. Gracias por ver el video.